La pensión y alternativa para adultos mayores se sigue realizando en el Cantón Guaquilla, así lo dio a conocer Verulica Sánchez, profesora de manualidades. El objetivo es para el desarrollo de destrezas. Señalar que aquí estamos trabajando con las adultas mayores en lo que es desarrollar destrezas dentro del área de manualidades y haciéndolas todavía útiles a las adultas mayores, ya que ellas todavía pueden dar mucho. Ellas empiezan a trabajar de 9 de la mañana hasta las 12 del día, entonces en esta jornada ellas avanzan a elaborar, por ejemplo en el grupo de diademas que estamos trabajando el día de hoy, avanzan a elaborar de 5 a 6 diademas, las cuales las llevan ya este mismo día y las llevan a vender. El material se les está facilitando aquí en el programa, todo el material se les da, ellas no gastan en nada, entonces yo creo que con la ayuda que les estamos dando es para que ellas sigan adelante. Se realiza diademas y chocolatería, ellos venden para crear un ingreso personal. Entre los trabajos que se están realizando es elaboración de diademas, estamos trabajando en lo que es chocolatería, bocaditos, estamos trabajando también en elaboración de moños y también próximamente en elaboración de cajas, las cuales serán utilizadas para la venta del chocolate. Entonces ellas van a tener un ingreso, el cual de la venta de los productos que hagan, ellas van a poder utilizar ese dinerito para ayudarse en los gastos que ellas tengan. Verán, los precios de las diademas hay de $1.25 hasta $1.50, los chocolates estamos dando a 25 centavos cada chocolate, y de igual manera los alfajores estamos haciendo funditas de 50 centavos y están vendiendo. Se pide también a los familiares y amigos de los adultos mayores que les ayuden, por favor, para que ellos puedan tener un ingreso y ayudarse económicamente también con algo. Y motivar también y motiven bastante a la familia para que los ayuden, para que ellos sigan adelante. La directora del UBR y Atención al Adulto Mayor, Carmen Gómez, maricrista que son años de proyecto de inclusión social, espera el apoyo de la familia y comunidad entera. Esto se motiva a su trabajo. También, por otro lado, maricristo que se vea todo el material y el aprendizaje es gratuito para los adultos mayores. Desde hace siete años ya, tenemos ahora un proyecto con el Ministerio de Inclusión Social para 300 personas. Cien de ellas están siendo altamente productivas. Están trabajando, como dijo la profesora, en diferentes destrezas, como diademas que están aquí. Chocolates, alfajores, vinchas, moños. Ellos salen a ubicar al mercado estos productos y esperamos que la población responda, esperamos que la familia empiece a valorar lo que está haciendo su familiar, su madre, su abuelita, su amiga, y puedan ir adquiriendo esos productos que en realidad son muy útiles para realizar la belleza. Y aparte de eso, estamos también motivando a que la persona siga trabajando, a que la persona siga produciendo. En ese momento estamos dando todo el material, la municipalidad, la profesora está dirigiendo los trabajos. La cuestión es que cada adulta sepa hacer sus cosas. Si se especializa en vinchas, en diademas, en moños, lo siga haciendo y cada vez va siendo más creativa. La persona que está haciendo alfajores lo sepa hacer totalmente para que ella pueda. Ya vamos a traer el horno que el señor alcalde nos va a dar, nos va a comprar, nos va a facilitar un horno muy grande para que ellas traigan ya su masita o vengan acá, le hacemos la masa y puedan hornear su producto y puedan salir a la venta. Se están vendiendo en este momento. Está y para este horno creo que está ya en esta semana, terminando ya esta semana. Me imagino que para la próxima semana estamos ya trabajando en ese horno de altísima productividad. Del VR, Guaquilla, Mauro López, Tevez.